Esta es la centrifugadora Naita, es el modelo 2615, es una centrifugadora digital que cuenta con seis portatubos como este y lógicamente con su sistema de seguridad. La centrifugadora nos permite tanto seleccionar el tiempo de centrifugación como las revoluciones por minuto. Esto lo hacemos alternando el botón Switch. En este momento estaríamos seleccionando las revoluciones por minuto, lo podemos modificar por ejemplo a 1500, es importante resaltar que los saltos los hace de 500 en 500. ¿Cómo modificar el tiempo de centrifugación? Lo en este caso lo pondríamos a 15 minutos y automáticamente ya podríamos iniciar el proceso de centrifugación. Nuestro sistema de técnica cerrada PRP HD. Para este sistema tenemos que utilizar como opción los portatubos de 10 militos que serían como este. Los colocaríamos uno enfrentado del otro y los tubos los deberemos colocar siempre enfrentados y debidamente compensados. Si no es así, corremos el riesgo de que la centrifugadora no funcione correctamente y la descalibremos. Este es nuestro sistema de técnica cerrada también NEST PRP. Si lo observamos ahora teóricamente ya habríamos hecho la extracción y habríamos colocado el tapón Lure Lock. En este caso no es preciso colocar ningún tipo de accesorio de portatubos. Colocaríamos nuestro NEST PRP uno aquí y el segundo igual que el otro enfrentado y debidamente compensado. Colocaríamos el tralado y el otro en 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 el otro. Agirando para este interno a detonar el espacio de 10 minutos. El segundo uno en el otro en nuestro en el otro en el otro en el otro en el otro en el otro. Agirando para este mismo en el otro.